Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? El otro día en clase, tratando ciertos temas con mis alumnos, surgió la pregunta a raíz del metabolismo y del uso de energía en ciertas rutas. Estuvimos hablando de lactato. Lactato, pues como toda la fisiología y bioquímica, pues es algo complicado, es algo bastante largo de explicar y con muchos matices, pero en definitiva siempre ha habido muchos mitos acerca del lactato y del comportamiento de éste durante el ejercicio. Bueno, para entender el lactato y cómo se comporta al respecto de ciertas modalidades de entrenamiento, en este caso estábamos hablando sobre carreras, sobre ejercicio de alta intensidad y con cierta duración, donde va a predominar esa vía glucolítica y por ende la producción de lactato, pues hay que entender un poco cómo se comporta la prueba. Y os voy a hablar del 400, ¿vale? En este caso, 400 lisos o podríamos decir con vallas. No voy a leer ni mucho menos este artículo, simplemente pues lo que quiero que entendáis es que cuando hacemos un análisis de cualquier modalidad deportiva, debemos entenderla, debemos entender qué necesidades tiene esa prueba. Aquí es donde quería llegar, al perfil que tiene una prueba de 400 metros. En este caso, lo llaman aquí el perfil aeróbico, es decir, cuánta contribución hay de una ruta metabólica respecto a la otra. Y lógicamente, un 400, siendo una prueba de velocidad, no deja de tener una fuerte contribución, en este caso por vías oxidativas o lo que llamamos tradicionalmente vías aeróbicas. Es decir, que según quien haya estudiado esto, quien lo haya visto y según las técnicas que se hayan utilizado, pues tenemos autores que nos muestran que un 400 puede tener una contribución aeróbica y entre comillos, porque metabólicamente hablando, no es lo más preciso, de un porcentaje u otro. Lógicamente, variando de la intensidad y también variando de si hablamos de unas vallas o de un 400, como he dicho, lisos. Y por supuesto, del atleta. Depende de cómo esté entrenado, de las características musculares de esta, de la morfología suya, pues va a producir más o menos por una vía u otra. Esto es simplemente lo que quería contextualizar. Es decir, que el lactato es un indicador del esfuerzo, porque a la mayor producción de lactato, pues lógicamente vamos a entender que hemos tenido una mayor producción por vías glucolíticas, por vías relativamente rápidas a la hora de obtener energía y bastante eficientes, en las que obtenemos una energía de alta calidad, un combustible de alta calidad, por así decirlo, pero que lógicamente, repito, está condicionado al atleta. Y que el atleta que más lactato produce por esa vía debería de ser el que más rápido va, porque está obteniendo energía muy rápido, de mucha calidad, pero tampoco lo podemos relacionar 100% con el rendimiento puro. Me explico. Que produzca más lactato va a significar probablemente que hayas tirado de esa vía glucolítica, de esa energía a corto o medio plazo, de alta calidad, pero hay muchos más factores involucrados en la carrera, mucho más que el factor metabólico, un factor mecánico, un factor de técnica de carrera, de eficiencia. Entonces sabrás atletas muy eficientes, con muy buena técnica, muy elásticos, con tejidos más duros, más rígidos, que les permitan ir igual de rápido con menos esfuerzo. Y por lo tanto, el reflejo final de esa producción de lactato no va a tampoco relacionarse al 100% con la velocidad de carrera. Pongo un símil automovilístico. Podríamos decir que cuanto más residuo produce un coche, cuanto más carbonilla en su motor, pues significará que ha quemado más o que ha quemado cierto combustible, cierta gasolina. Claro, pero no estamos hablando, por ejemplo, de la aerodinámica de ese coche, de su peso, etcétera, etcétera. Que haya más consumo es muy probable que signifique más potencia y mejor rendimiento, por supuesto, pero hay otras variables que influencian ese rendimiento. Pero dicho esto, ¿qué tenemos que decir más del metabolismo? Pues contextualizarlo y contextualizar a ese lactato. Yo no soy ningún experto en fisiología, ni mucho menos. Simplemente me gusta. Y me gusta hablar siempre, como ya veis, con muchos dependes, con muchos puedes, con reticencias, porque al final esto es un mundo complejo y necesitamos precisión desde la ciencia de deporte. Yo cuando quiero aprender sobre el metabolismo de manera sencillita y gráfica, suelo acudir a la web de Aitor, de Glute4Science, porque hace unos resúmenes tremendos y al final es un investigador que yo creo que va a acabar bastante lejos al ritmo que va y que nos va a dar información muy útil. Si queréis saber más sobre el lactato, y esto ya es un vídeo para mis alumnos, para que vayan, consulten y lean, no un vídeo resumen, es un vídeo denso, pues venid a este artículo y empezaréis a entrar en esta fisiología, en este conocimiento del lactato y del metabolismo, por supuesto, de la glucólisis, porque como vemos el lactato es un subproducto, un metabolismo de la glucólisis, que ha estado siempre rodeado bajo un aura de misticismo casi y bueno, sabemos que ha cambiado el concepto que ahora le llamamos lactato porque en cuanto sale a la sangre ese ácido láctico que se llamaba antes rápidamente se disocia en ese lactato y de ahí que directamente en el cuerpo apenas se vea ácido láctico. Otra cosa es evaluarlo en otros contextos de la química. En definitiva, el lactato es un importante metabolíptico que como dice aquí Aitor, cumple con tres funciones principales en el metabolismo y en la fisiología. Es una fuente de energía, curioso esto, cuando siempre se ha dicho el lactato o el ácido láctico es el culpable de la fatiga y lo vamos a demonizar y el lactato o el ácido láctico te rompe los músculos, se cristaliza y te genera agujetas. Bueno, todo eso es bastante discutible y digamos que falso porque todo el conocimiento alrededor de este ha avanzado y sabemos pues eso, que el lactato no solo es ese producto del metabolismo que puede ser un indicador, como he dicho, de la cantidad y el tipo de energía que he utilizado y por ende lo podríamos relacionar de manera prudente con el rendimiento, sino que es una fuente de energía, es decir, todo lo que produzco después lo voy a reutilizar en la mitocondria. Y en este caso es a donde quería llegar porque os tengo que contar algunas cosas interesantes al respecto de la prueba de los 400 metros. Como hemos dicho, es un procursor glucogénico y es una molécula señalizadora. Genera ciertas respuestas como si fuese una hormona en el organismo que van a provocar también ciertas adaptaciones. Así que es un metabolito interesante y bueno, pues es un metabolito que me habéis visto a mí en algunos vídeos aquí medir en el que habitualmente pues a la letra se le da un pinchacito para sacar ese valor y nos da información. La cuestión es que hay que saber interpretar esa información. Hay que saber utilizarla. Y a partir de ahí pues haces tus inferencias y haces tus análisis del deportista. No vamos a entrar en si es fuente de energía o si vamos a entrar en ello pero no de manera muy precisa desde la bioquímica sino que voy a explicaros que el hecho de que sea fuente de energía es casi más importante que la producción que tiene este. Y eso va en relación con este artículo que había leído. Este artículo lo que nos viene a decir no voy a entrar tampoco en el detalle porque creo que por aquí os aburría lo que os viene a decir es muy simple. Más que la cantidad de lactato que yo produzco pico al final de una serie de 400 lo que importaría o lo que vendría a mirarse también es cuánto de rápido produzco ese lactato después de parar la serie. Es decir, yo soy un sprinter y aquí se está comparando sprinter con atletas de medio fondo. Curiosamente, tanto el sprinter como el atleta de medio fondo al final de la serie de 400 producen los mismos valores de lactato. Pongamos que 18 milimoles. Esto nos está diciendo que aunque el sprinter o sí, obtiene mejor rendimiento porque corre mejor porque es más fuerte porque tiene mejor técnica etcétera, etcétera está produciendo lo mismo que un fondero o un medio fondista. Entonces, la carrera o el rendimiento de 400 no puede ser que esté tan predecido o que esté tan condicionado a cuánto lactato produzco. Sí que nos importa quizás cómo elimino o cómo oxido yo después ese lactato. Cómo lo utilizo de energía a posteriori de la carrera. Y aquí sí que se ve que el medio fondista realmente digamos que alcanza esos picos de manera más progresiva una vez que ha terminado la carrera. No sé si me he explicado. Cuando yo termino de correr y paro los dos atletas han producido lo mismo sea en sprinter o sea medio fondero. Pero el medio fondero o el medio fondista lo que va a hacer es que después de ese paro esa subida de lactato va a ser más progresiva. No va a ser tan evidente. Y esto nos está indicando que al tener un mejor metabolismo oxidativo más mitocondrias más transportadores de ese lactato después al torrente sanguíneo para ser oxidado pues obviamente mejor uso y más cantidad de fibra en lentas. Nos está diciendo que está utilizando muy bien toda esa contribución aeróbica oxidativa que tiene el 400 y lo que nos está diciendo también es que va a ser capaz de retrasar la fatiga y correr también pues un poco quizá más lineal durante la serie. En definitiva y para explicarme que no sé si os estoy liando y como conclusión creo que es bastante importante que en ese tipo de pruebas pues se haga una base aeróbica muy buena una base digamos más cercana al deportista de resistencia para aguantar precisamente el envite al que te pone el 400. porque el sprinter si va a salir súper rápido va a hacer un pico de velocidad súper alto pero es muy probable que enseguida empiece a morir porque no tiene capacidad de ir utilizando otras vías oxidativas. Entonces ¿cuál es la clave del entrenamiento de 400? Pues es sencillo digamos que aparte de ser muy fuerte porque es una prueba de velocidad tener los tejidos preparados para esto y tener esa rigidez y por supuesto las claves técnicas la economía hay que también hacer una base aeróbica y por eso los deportistas de estas modalidades entrenan pues obviamente en la pretemporada y a lo largo de la temporada manteniendo un fondo muy bueno y haciendo también series muy muy duras y unos volúmenes por supuesto superiores a los del velocista más corto al corredor de 100 y 200 esto hace que el 400 sea pues una prueba durísima dentro del atletismo una prueba bastante jodida que requiere de un entrenamiento en el día a día muy difícil y que yo por ejemplo si tuviese que hacer ni me lo plantearía no me gustaría dicho esto vamos a hablar también un poco sobre la otra fuente de energía que también va a estar por supuesto disponible en el 400 en cualquier prueba de velocidad que es la primera fuente más rápida que obtendríamos los fosfágenos en los que hablaríamos de creatina y esto es una pregunta que me hacían también mis alumnos a raíz de hablar de todo esto del metabolismo del lactato etcétera me preguntaban por la creatina creatina que despierta por mucho interés porque es un suplemento habitual cuando queremos saber de suplemento pues volvemos a la web de Aitor o podríamos volver a la web de este hombre de Asker J. Kendrup que no me sale bien el apellido porque no sé de dónde es pero lo tiene un poco raro en fin este es uno de estos creadores de infografía y investigador también por supuesto y que tiene la página web de MySportScience y aquí nos hace un resumen de muchos suplementos y en este caso de la creatina la creatina digamos que no tiene influencia directa sobre la acumulación de lactato y sobre la fatiga en esfuerzo de ya un tiempo determinado normalmente de más de 10 segundos porque actúa precisamente en esos menos 10 segundos podría ser mucho más interesante para un 100 metros lógicamente que para un 400 que nos puede ayudar en la primera parte de un 400 de una prueba de esa duración por supuesto pero no es un suplemento determinante y ni mucho menos es determinante en esa ruta metabólica que conocemos como glucólisis como pone aquí la fosfocreatina nos da pues una cantidad rápida de energía que permite la restauración del ATP por esa vía de los fosfágenos por lo tanto es un restaurador de energía a corto muy 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 corto plazo como dice para menos de 10 segundos rompemos ese ATP disponible que teníamos utilizamos esos fosfatos que son muy poquitos los que hay en el músculo y rápidamente pues con la creatina con ese fosfato de creatina lo que volvemos es a generar esos enlaces para hacer una molécula otra vez más grande y volver a utilizarla entonces no es determinante pero bueno como en cualquier sprint pues en una parte en esos primeros segundos y vamos a tope pues sí que nos va a poder dar algo para esfuerzos más largos como los que he dicho del 400 o ese tipo de distancia pues quizá aparecerían otros suplementos pero ahora mismo no es el caso para hablar de esto lo más importante no es el suplemento como ya sabemos eso es la pirámide lo más importante es hacer una serie detrás de otra a la intensidad requerida para precisamente estimular ese metabolismo y entrenarlo no hay más ciencia esto es entrenar buscar el estímulo ideal a la intensidad correcta de la duración correcta para generar la adaptación en nuestro organismo que queremos repetir 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 y quien más tolere dentro de la seguridad pues obviamente es quien más va a rendir luego tenemos pues otros factores la fuerza que va a condicionar la economía la rigidez de esos tejidos y por supuesto pues el factor mental también habrá gente que aguante más o menos estas altas producciones de lactato estas sensaciones de fatiga y eso le permita incluir volumen y por supuesto pues a posteriori mejorar de nuevo esa ruta así que hasta aquí el vídeo de hoy esto es un vídeo aclaratorio es un vídeo educativo y es un vídeo como dije para mis alumnos pero que espero que todo el mundo aproveche y si tenéis alguna duda algún comentario podéis dejarlo abajo y entramos en cosas más concretas nos vemos en el siguiente hasta luego un vídeo